Para mí ser pilo paga cambió totalmente mi vida. Cuando yo me gradué mi mamá me dijo que pues era necesario aplazar por lo menos uno o dos semestres porque no contábamos con el dinero necesario para poder entrar a estudiar. Pero yo siempre tenía la esperanza y le decía que confiáramos porque yo de alguna manera me iba a ganar una beca y iba a hacer realidad mis sueños. Es la verdad que no la creemos. Cada mañana que se levanta y cada mañana que se arregla y se va con esa motivación nos acordamos de que no está pagando, de que tienen que aprovechar la oportunidad. La mayor satisfacción para uno como padre es saber que los hijos van a lograr lo que uno no pudo. Cuando yo surja y sea una gran economista lo voy a ayudar para que él cumpla su sueño de ser un gran piloto porque juntos vamos a lograrlo.